¡Gol! 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 ¡Ahí está Fede! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gol! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué lindo! El ¡Muy bien! Los ¡Esa! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Johnny! ¡No pasa nada! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Johnny! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La otra! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy buena! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Buena! ¡Eeeeh! ¡Vale! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡Mierper! ¡Era bueno! Sí, sabés que sí. ¡Santi! ¡Uh! ¡Rol! ¡Vamos, Iñaki! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Iñaki! ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Vamos! 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 ¡Viva!